Bienvenidos una vez más. Hoy quiero hablarles un poco sobre infecciones pulmonares necrotizantes. Quiero compartir este artículo que se publicó en el año 2011 en la revista CDR, Contemporary Diagnostic Radiology. Esta es una revista que últimamente yo la estoy leyendo mucho más. Nosotros publicamos un artículo el mes pasado, un gran trabajo de la doctora Sofía Gambetta, que quizás sea el artículo que analicemos en el próximo podcast. Este artículo puntualmente se titula Neumonía Necrotizante, Absceso Pulmonar y Gangrena Pulmonar. Múltiples vías de destrucción del parenquema pulmonar. La primera autora es Patricia Paul. Ella trabaja en el Departamento de Radiología de la Universidad de California. Este es un artículo corto, seis páginas, muy conciso, que habla de este espectro de patologías pulmonares necrotizantes. Empezamos, el artículo habla de que las infecciones pulmonares necrotizantes son un continuo de patologías que incluye a la neumonía necrotizante, al absceso pulmonar y a la gangrena pulmonar. La infección pulmonar necrotizante está causada por una infección del parenquema pulmonar. El agente etiológico más frecuente en estos casos son las bacterias anaerobias. Estas infecciones pulmonares necrotizantes son tratadas la mayor parte de las veces con una terapia antibiótica agresiva, pero en raras ocasiones puede requerir una intervención quirúrgica. Es importante distinguir las infecciones pulmonares necrotizantes de otro tipo de lesiones como las bullas infectadas, los empiemas pleurales y los tumores pulmonares para ofrecerle al paciente la mejor terapéutica. El artículo nos habla de que estas infecciones pulmonares necrotizantes las podemos clasificar de acuerdo a las manifestaciones clínicas de los pacientes afectados, los mecanismos de infección y el agente etiológico responsable. En cuanto a las manifestaciones clínicas nos habla de que los pacientes que tienen abscesos pulmonares frecuentemente tienen un curso clínico subagudo que puede extenderse por más de un mes con fiebre, tos, producción de esputo, sudoración nocturna, pérdida de peso, anemia, hemóptisis, mientras que por otro lado los pacientes que tienen neumonía necrotizante y gangrena pulmonar presentan un cuadro clínico mucho más agudo, muchas veces fulminante. En cuanto al mecanismo de infección lo que dice el artículo es que podemos tener un absceso pulmonar primario, es decir que lo primero que se genera en el parenquema pulmonar es un absceso o abscesos pulmonares secundarios que son la consecuencia de una neumonía necrotizante en pacientes inmunocomprometidos. Los abscesos pulmonares primarios típicamente se deben a aspiración en pacientes susceptibles previamente sanos y también pueden ocurrir por diseminación hematógena en pacientes que consumen drogas endovenosas y que desarrollan bacteriemia. En cuanto a los agentes etiológicos que generan esta patología la causa más frecuente son bacterias anaerobias, el 80 al 95 por ciento de los abscesos pulmonares y de las neumonías necrotizantes son causados por estos microorganismos y la predominancia de estas bacterias anaerobias en este tipo de infecciones se debe a la aspiración de bacterias que colonizan la mucosa gingival puntualmente en pacientes que tienen caries. Más allá de que la mayor parte de las infecciones pulmonares necrotizantes están causadas por bacterias anaerobias, algunas bacterias aerobias como el estafilococcus aureus, la eclipsia y la neumoniae y la nocardia pueden ser causas de esta patología. Característicamente la infección pulmonar necrotizante causada por estafilococcus aureus ocurre en pacientes jóvenes o adolescentes que han sufrido una infección por influenza subyacente. Estos pacientes típicamente demuestran un curso fulminante de la enfermedad con shock, neutropenia, necrosis pulmonar y una alta mortalidad a pesar del tratamiento. Finalmente no es tan frecuente pero las infecciones fúngicas como el aspergillus o el mucor tienen que ser sospechadas en pacientes inmunocomprometidos con este tipo de infecciones pulmonares necrotizantes. Avanza el artículo y nos define a la neumonía necrotizante como una infección supurativa caracterizada por una consolidación pulmonar expansiva con necrosis periférica. Nos habla del abombamiento de las hisuras como un hallazgo radiográfico muy característico de esta enfermedad que a los radiólogos nos debe hacer sospechar neumonía necrotizante que es secundaria a la destrucción del tejido elástico pulmonar por la necrosis. Con el tiempo esta destrucción parenquimatosa puede progresar y desarrollar múltiples cavidades periféricas que suelen ser pequeñas menores a un centímetro de diámetro. En cuanto al absceso pulmonar nos dice que resulta de necrosis focal en el parenquima se forma una cavidad luego de que se expectora esta necrosis a través de una conexión con el bronquio. Característicamente la cavidad contiene aire y tiene paredes gruesas que exceden los 4 milímetros frecuentemente rodeadas por consolidación parenquimatosa. Más adelante nos habla de la definición de gangrena pulmonar, esto para mí muy interesante. Este término se usa para describir un área grande de necrosis parenquimatosa con un secuestro interno de parenquima pulmonar no viable dentro de la necrosis. Y el artículo nos dice que si hacemos imágenes seriadas de esta patología típicamente vamos a encontrar una consolidación lobar expansiva que se sigue del desarrollo de estas pequeñas cavidades periféricas que coalescen en una cavidad mayor que es el absceso. Y finalmente si esta necrosis avanza y termina de rodear un fragmento de parenquima pulmonar no viable se forma la gangrena pulmonar. Y nos habla de que el microorganismo que está más frecuente asociado con el desarrollo de gangrena pulmonar es la clepsia, la neumoniae, que recuerden que es el microorganismo que típicamente en radiografía genera este abombamiento de las cisuras. Más adelante nos habla de la patogénesis de la necrosis pulmonar, nos habla de la aspiración que es la causa más frecuente de infecciones pulmonares necrotizantes, recuerden eso. La neumonía aspirativa tiene una distribución gravitacional, ocurre frecuentemente en lóbulos inferiores en los pacientes que están de pie o en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores y segmentos posteriores de los lóbulos superiores en los pacientes que están en decúbito. Al principio la neumonía aspirativa se caracteriza por cambios inflamatorios, puede aparecer como una bronconeumonía, subsecuentemente después de 7 o 14 días los pacientes empiezan a desarrollar abscesos pulmonares o neumonías necrotizantes. Los empiemas pueden verse como complicaciones secundarias luego del desarrollo de una fístula broncopleural o de una siembra a través de la vía aérea. Hay trasloquidos bacterianas desde el parenquima pulmonar hacia la cavidad pleural sin que haya una ruptura, una solución de continuidad evidenciable. Por otro lado, además de la aspiración, los émbolos sépticos pueden ser una causa de abscesos pulmonares. Típicamente por imágenes lo que vemos son nódulos pulmonares múltiples, pequeños, que se cavitan rápidamente, tienen una predominancia basal y periférica porque ahí es donde está mejor perfundido el parenquima pulmonar. En aproximadamente 60% de los pacientes podemos encontrar el signo del vaso nutricio o feeding vessel, que es un pequeño vaso, una pequeña arteria que irriga directamente ese nódulo pulmonar. Estos impactos sépticos, lo mismo que sucede con la aspiración, también pueden complicarse con empiema, ya sea por una fístula o por traslocación bacteriana. Son muy frecuentes en pacientes consumidores de drogas endovenosas. La infección en general se origina en las venas periféricas, ocurre una tromboflevitis o por válvulas cardíacas infectadas, a partir de las cuales por vía hematógena se disemina el microorganismo que termina impactando en el parenquima pulmonar y generando esos émbolos sépticos. El agente etiológico más frecuente en esta entidad es el Staphylococcus aureus. Y acá nos da un tip que dice que otros hallazgos imaginológicos sugestivos de historia de consumo de drogas endovenosas pueden incluir la presencia de granulomas pulmonares de cuerpo extraño, hipertensión pulmonar, fibrosis intersticial y enfermedad pulmonar bullosa. Nos menciona por último que los impactos sépticos en los pulmones en pacientes que no son consumidores de drogas endovenosas pueden ser el resultado de diseminación hematógena de otros sitios de infección extrapulmonar y esto lo vemos bastante frecuente en pacientes que tienen artritis séptica. Nos habla un poco del síndrome de Lemier, es interesante, esta es una tromboflevitis supurativa de la vena jugular interna que típicamente se origina de una inflamación de las amígdalas palatinas. Esta infección se disemina a lo largo de las partes blandas del cuello y de las vainas carotidias y muchas veces esta enfermedad se asocia a la presencia de impactos sépticos pulmonares. Por último nos habla de los diagnósticos diferenciales, con qué entidades no debemos confundir el absceso pulmonar. Nos habla de las bullas infectadas, los pacientes con grandes bullas en algunos casos pueden tener una sobreinfección, pueden desarrollar neumonía en esos espacios bullosos. Estas bullas en general se pueden confundir con abscesos pulmonares cuando sus paredes están engrosadas como un proceso reactivo a la infección. Sin embargo el artículo nos da este tip que es que los pacientes que tienen bullas infectadas en general tienen enfisema pulmonar severo, ir a buscar ese signo, importante ir a buscar ese hallazgo y muchas veces las bullas más allá de que estén infectadas tienden a tener paredes un poco más finas y un poco más lisas que el absceso pulmonar. Es importante si el paciente tiene estudios previos, analizarlos porque vamos a poder identificar la agulla previo a la infección. El empiema es otro diagnóstico diferencial, es la acumulación de material purulento dentro de la cavidad pleural y puede ser mal interpretada como un absceso pulmonar. Los empiemas se pueden distinguir de los abscesos pulmonares por su morfología lenticular con ángulos obtusos entre la pared del tórax y el mediastino. Es característico también que generen compresión y desplazamiento del parenquema pulmonar adyacente. Otro hallazgo radiográfico muy importante es el signo de la pleura separada, split pleura sign. Es el engrosamiento tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral que se va a separar por esta acumulación de material purulento dentro de la cavidad pleural y nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con absceso. Un estudio refiere que este hallazgo se ve en aproximadamente 60% de los pacientes con empiema en los estudios tomográficos sin contraste pero en un 90% de los pacientes con empiema que se realizan una tomografía con contraste, o sea que el contraste va a ser clave para poder hacer este diagnóstico diferencial. Y por último nos habla de los tumores o las masas necróticas del tórax que pueden ser unos confusores del absceso pulmonar. Los carcinomas broncogénicos y las metástasis pulmonares pueden cavitar y tener una apariencia similar a la de un absceso. Nos menciona un número que sepan que últimamente está muy discutido el grosor de la pared de una lesión cavitada. Muchas veces se decía que si era gruesa, irregular, era sí o sí maligno. Este artículo nos propone un punto de corte de 15 milímetros. Si la pared tiene un espesor de 15 milímetros o más podemos estar sospechando la presencia de un tumor, mientras que si tiene menos espesor podemos estar pensando en una infección. Pero yo solo se los menciono porque lo dice el artículo, realmente últimamente este punto de corte está muy discutido. Se vieron tumores cavitados con paredes finas y se vieron abscesos pulmonares con paredes muy gruesas e irregulares. Así que la medición del espesor de la pared no resulta de mucha utilidad para hacer este diagnóstico diferencial. Acá concluye este artículo. Me pareció muy interesante definición de absceso pulmonar, definición de necrosis pulmonar y definición de gangrena. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.